La falta de comunicación en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el momento del mundo de la iglesia, es por falta de diálogo, de comunicación. Y hoy el Señor, la lectura es fin, estamos a proclamar todas, desde ahí a nuestro hermoso Santiago, el santo, el evangelio, nos hablan de esa falta de comunicación, de la vaginación que hay a veces en los hermanos de camisetas diferentes. Y sobre todo, de que muchas veces nosotros somos sordos a la palabra de Dios, y el palabra de Dios, quizá por miedo, por indiferencia, porque no queremos. Y hoy el Señor nos quiere invitar a todos nosotros a que también dejemos que Cristo nos diga, aunque ya no hay tiempo que 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 no hay tiempo. Y hoy el Señor nos diga, a ese salvador, recalentor, que quiere salvarlos a todos, pero que muchas veces nosotros nos hemos quedado, yo creo que este individuo que le anima, sordo, a su palabra. Y los ojos del oído son del corazón, que es lo más triste, porque el corazón es donde nosotros debemos escuchar a Dios. Escuchamos como muchas veces nosotros nos imaginamos a los más pobres, o a los más necesitados, de ese amor, de ese recorte, o porque tiene esa descarga de frente, o porque son pobres, o porque están enfermos, o porque a lo mejor no usan nuestra igual condición. Se anima que todos somos de la verdad de que somos de Dios. Hoy Cristo no quiere danza, quiere tocar el oído y la lengua, para nosotros, ejemplos de este es otro mundo, o tanto a uno, que le animan. En el tiempo de la herida, el tiempo de Cristo, cuando alguien estaba enfermo, los curanderos, hacían lo mismo que hizo Cristo, por la salida, hacían cosas para buscar esa curación. Y que hace Jesús, Jesús, Jesús apaga a este hombre, a toda la gente, y empieza a ver, empieza a ver su discapacidad, al Señor le conmueve a este hombre. Y que hace, también, entre sus nuevos recibidos y con salido, toma su pecado. Por lo que está en la herida, el Señor le conmueve a este hombre, es que empieza a hacer oración con el Padre, es una comunicación tan importante que hay entre Jesús y el Padre, para poder realizar los milagros que quería hacer, era porque el Padre, el Señor ya estaba tras de Cristo. Y al decir aquel gemido, aquel suspiro, estaba diciendo, te voy a jorar, te voy a salvar. Y al decir aquel gemido, ábrete. El ábrete es, igual, como, cuando se da como Dios hizo al mundo, antes. Y lo que a Dios, lo mismo. Y creo que es el Señor, hace una criatura nueva, en este hombre. Y así se le suelta la lengua y empieza a oír. Aquí hay una cantura nueva Empieza la creación otra vez De la restauración de Jesús Y nosotros estamos invitados a lo mismo Nuestros pecados Nuestros vicios nos llevan a perdernos A alejarnos de Dios Y hoy el Señor quiere decir Quiero tocar tu corazón Quiero que te conviertas Quiero que hagas conversión hacia mí Que todos los días estoy Procificando por ti Tus pecados Quiero formar una nueva criatura En el nombre del Señor Y el Señor nos invita a todos En esta misa tenemos a nuestros hermanos Que tengan esa capacidad diferente a nosotros Pero no por eso Dejan ser el poder de Dios O sea, esa de mirar con nosotros Si nos dedicamos a la comunidad Y eso es lo bonito Que compartimos En la nueva puta grande de Cristo Con todos nosotros Díganse a la memoria Que se sonido Dando un mejor ejemplo Para nosotros Que estamos Despediendo Miren con ese amor De estar con Jesús Ojalá que también nosotros Los que subimos Y hablamos Estamos en ese amor En ese Cristo Que quiere salvarnos Pero que estamos Sonidos En su palabra Y no hay más Es evangélicos Y más Porque también Porque no tienen que criticen Que no me juzguen Porque empezó a hablar de Dios Y el mundo No está para hablar de Dios Está hablando de otras cosas De otros intereses diferentes Déjame tocar el buen Hermano Déjame tocarlo también Con ese amor de Dios Para que realmente Hacemos el corazón Que es el que está sordo Y que salen cosas relativas Es decir Que es posible Para eso Que se posen buenas Desde el corazón Y no las formas Pidámosle al Señor Que también nos diga A la gente Abre un lugar Papá Dios Quiere estar con su amor Y su misericordia Porque quiere Que nuestra alma Estén con él Pidámosle al Señor Con la alegría Que él también Nos amane Y que me diga Nuestra vida O María O José O como lo haya buscado De nosotros Quiero que Se ve que te la atrapa Te ve que te la atrapa Y se te invite A esa sorpresa Y yo te invito A la tu cosa Que así sea Queremos